Entre miro de este niño a su padre a trabacar Él creció con el ejemplo para en la vida triunfar Nunca le faltó el bocado, tampoco el amor de madre Ella siempre estuvo firme, nada de ellos iba a pasar Comandaron a la escuela pa' que se fuera a estudiar Mi padre se lo decía, te tienes que superar La vida da muchas vueltas pa' que les voy a contar Pero en cuarto de primaria ya no lo iban a mirar A los quince años cumplidos y era bueno pa' chambear Manejar los caterpilas, las conoce en general Gracias al señor Gervasio le dio la oportunidad Y el respeto y el aprecio nunca se le olvidará El consejo de su padre fue en papeles a arreglar Y no pasó mucho tiempo cuando le iban a avisar Que tenía cita en Juárez pa' con los gringos tratar Diecinueve años cumplidos, su sueño era realidad Y así nomás compa Chepe Y el puro Efrén travieso Y su muchacho el haciera viejo Y así nomás compa Nayo Saludate viejo Enseñando fue en la calle y aprendió a valorar Los consejos de sus padres, eso no se olvidarán Así empezó su camino en un trailer a chavear Los Ángeles, California, tierra que lo vio llegar De Tervil no se le irraja aunque se alargó el camino Lágrimas en el volante, gota a gota van cayendo El sacrificio es muy grande y eso lo hace por sus hijos Y el apoyo de su esposa, juntos han sobresalido La raíz viene de un hombre y ese hombre fue su abuelo Ciento cuatro años cumplidos, se despidió de todos No cualquiera llega viejo y contar sus aventuras Salvador ese fue el viejo y fue un hombre muy derecho Y así nomás salúte mal viejo A quien esconde la historia no se les va a olvidar Es un hombre de palabra, también de mucha humildad Conocido como el chispe, un amigo de veredad En las dragas y el volante, Diosito lo ha de cuidar Y así nomás viejo Y con más saludos a sus compas Fere Travieso Compas Chimpe ¡Ale, bajo! Y así nomás viejo ¡Gracias!